Me ha guardado la Q, por si se te meten Ahí está, ¿ves? Te lo he dicho Va, ¿ves? Es que es la puta polla al 3, tío, es que está muy rota esta mierda ¡Ey! Quería pillar a la otra ¿Qué puta? Llego a pillar a Fioro, tío Que buena, que buena Que hacíamos ahí un jugadote de la hostia, bro, bueno, está bien Vale, chicos, esta es la runa más utilizada con 3, vale, valor, reverberación, fuente de vida, revestimiento de huestos, sobrecrecimiento y inspiración Entrega de galletas, perspicacia cósmica, aquí es reducción de enfermimiento, armadura y vida, ¿vale? Vamos a ir con flash y prender y con la skin de sobre el peligro Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con 3 support, vamos a ver qué tal, chicos Vamos a empezar con la E por el tema de la pasiva, del básico Y ya paso el que, bueno, quiera que no, con la E pues Se puede hacer bastante Vale, bien, de puta madre abandono la sala Volvamos a línea, joder Qué asco, tío Jungla FK, de puta madre Ah, este es el que jugaba antes conmigo, creo Claro, como acabo de acordar una partida que se me salió con zap Y no me dejo entrar en toda la partida Uh, uh Pam, pam, para, pam, pam Un besito, panda, un besito muy grande Vale, en todo, tío, era de cardio Vas a pulsar esto un poquitín Panteón mid, ok Fiora, bueno Vale, tiene más alcance la cabrona Vale, perfecto ¡Eh, ese va! Mierda, que hacer un básico, tío Habrá que aprovecharse un poco de Yumi Cuando se separe Ahora la Q era más dificilidad, ¿no? ¡De la beca! Dale, aprovecha Uh, a lo mejor le tenía que haber puesto el prender y todo Vale, primero sangre, perfecto Déjame este minion Vale, tengo la Q, tengo la Q La puta que Fiora me hace con un Tere Ya, pero no me puedo meter ahí Ya ves tú, habría sido la hostia, eh La habría traído conmigo tú Pero bueno, está bien Vale, por el momento, pues nada Tío, que bot más raro nos ha tocado, tío De aquí vas a perder ese minion, pero Déjame el gordito, va Sí, sí, sí ¡Bufu! ¡Uy! Mierda, digo Si la pillo Tengo la E, vale Es que hay mucho minion Tampoco quiero darle ahora el básico Si no me voy a comer demasiadas hostias Un momento, ¿viste el remake? No, no Maldita escudo de Yumi, tú Vale, perfecto Le tenía que haber metido el prender antes Hija de puta la Valeo Gracias por el kill Qué putada Creí que seguía, sorry Gasto el flash, ¿no? Eh, sí Sí, es lo bueno Vale, ahora sí Agasta el flash Ahora sí Creí que lo había gastado, bueno Ahora sí Es que la maldita W Quieres que no bajo torre O me stuneo Me realitiza, pero Si le tiro la Q Ahora me la va La puta de 3 es eso Que como la Q Tarda un ratillo en salir Si la da en la Q Ahora la fea Yo creo que no Baja el I Espera, espera Ah, es que putada Vamos por aquí Si llega a adelantar un poco más Voy a volver a guardar Va, guardia Marabona Marabona Si, salta Le tiro Hijo de puta He hecho la de La Q W Nada, me he pirado Ah, bueno Entonces No tengo mucho manada Pero Ah, el gordo El gordo Joder, y el otro Ha faked otra vez Joder, tío El otro está troleando un poco Creo, o algo No, se No, tiene mal internet Voy suscriptor y tal Un saludo, Garcian Un saludo, Skull Déjame el gordo Me lo pido Había que Que aprobar No, maximizamos la Q Vale, chicos Uy, creí que he tenido la cara Me queda Me queda el minion así Porque sí Vale, dale este minion Ahí Vale, bueno No Shit Perdí esto No Estoy Por daño, tío Un saludo, Tiziano Un saludo, Iram Lo voy a pasar Si me Tits Y Dracoplace Y Yoyito Que no lo dije antes La puta No me llega Para las botas Tío Que puta Pues nada Me pillo dos ping Vamos tú Te voy a dejar La lindanita Go Me ha agarrado algo de sustain Va Ok Es el Leofran No remake No, hombre El remake ya no lo podemos hacer Se fue a FK Luego volvió Luego se fue a FK Ahora mismo está FK No sé si volverá Oh, hay muchos minions Ojo de la puta carga, tío Es que es lo malo El básico Está guapo Pero el acumulado Si no Es complicado hacer Vale, buena Hija de Le he puesto el prender Creo que lo matas Va, lo mato yo Si no, da igual Da igual, da igual Intenta quedarte la kill esta En todo caso Oh, espera Te lo doy a full, eh Porque si no Vale, off Menos mal, menos mal Vale, está bien, está bien Vente, vente Tengo carga Ah, las flotitas Dejame un minion Y luego el gordo Déjame el gordito Vale, va bien La partida va bien Vale, reconectado Bien Volvió a nuestra jungla, chicos Vámonos Uf, hostia a la vez, eh Sí Uf, uf, uf Como molan, tú Es que estas skins Están guapísimas, eh Tanto la de Lucian Como la de Tred Vale, ya tengo las botas Ahora sí, ahora sí Tengo un ping Ahora sí Sí, siempre Ya sabéis, chicos Pida siempre un ping Siempre que podáis Da igual si sois Support, AECS Jungla, Smith Da igual Tener un ping Siempre es bueno Uh, a Talon se la han hecho Se ha metido hasta la cocina Creo que ha sido más que nada Por No es que pante con lo W Anula todo el puto daño Toda la linterna, tú Pírala Hostia, ¿cómo corres? Pues la botas, tío Por eso mismo Si es que es lo mejor Pírala la bota de primera Esto Es mucho más fácil Darle el básico Ya no solo eso Sino que Encima, mira Sales de hierbas A toda velocidad Me ha hecho meterla, eh Ah, puta Iba a tirar la Q Pero digo Hostia, puta Ya decía yo Están jugando Tengo la ultima, ¿eh? Ah, puta Tío Vale Vale Falló la Q He intentado ganar Todo el tiempo que he podido Haciendo el gilipollas Hasta he puesto un ping Digo, a ver si Si se les va Tenía la ultima Oh, hijo de puta No me jodas, tío Ah, bueno Y uso flash al menos Que no te mate él Que no te mate él Que te mate Yumi Mierda, te mató él Tenías que haberte suicidado Directamente yo creo Sí, pensaba que me mataba La Q No La Q De Yumi Bueno Que putada No, está bien Dentro que cabe Podría haber salido mucho peor, tío La putada ha sido la Q Que al lanzarla no da a nadie Que putada, tío Si ahora se va a mover Que putada Si no se habría quedado guapo eso Pero bueno No está nada No pasa nada La Q La Q De Bolis En el final Las dos A más A ver Lo bueno que tienen Es que son full AD Y Yumi Es que no meten A Yumi Es que No la merendamos En 0, además Ya que haciendo A veces tú Farmeando A ver si traigo Un gameplay con 3 ADC Es la polla, eh Mete que flipas El cabrón Muchísimas gracias Lance Bye Por el Para la suscripción En mi canal de Twitch Os agradece, tío Voy a intentar comprarme Ya lo he estado Voy a poner un War Porcito Ping Vale, bueno Vale, toma Básicazo Vale, bien No he tirado un W Lo bueno de Lo único bueno Es que el W Fiora tiene un CD de la putísima Hostia Déjame el gordo Ping Yo aquí recogí Andalmas Le pillé Pero no, no me voy a meter Ah, creí que le ibas a dar Algún básico Cuidado porque lo más surge El y si no vuelvo a bajar Ahora Vale, te voy a aprovechar Uh, uh, uh Hija de puta No, el puto Mino Había un Mino en todo el medio No Fuck Vale, buenísima, tío Había un puto Mino en todo el medio, tío Qué putada En todo el puto medio Bueno, si no es la cua Habría estado tu jugapisa Ten cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No, tío No, no da igual Que como nos baja el instinto El Drake No lo tendremos que hacer Pues hazte esta línea rápido Si quieres Que no tengo mana Para hacer la cutie Vamos a ayudarla Vale, ya tengo Tavis Ya sabéis, chicos Los objetivos Importantes de cojones Drakes Todos los que podáis Vale Ah, va a quedar Incluso antes que la torre Si podáis hacer el Drake Mejor Pues ahí lo mejor Es pulsar la línea Y ya Irá por el Drake Vale, a ver Vamos a pillarnos De primeros Convergencia C Que tú decante Porque Si fuera más mal En la partida A lo mejor me pido al Solari O por más al caballero Pero como vamos bien En bot y eso Me voy a pillar El C Que se nota que flipas Ahora te pongo la linterna En cuanto me adelanto un poco Ahora invade Mira Lee Sin Ah, gilipollas Coge la linterna Tío, me hace bodyblock Tío, la puta linterna Qué asco Voy a intentar darle el básico Tocho Lee Sin está por bot Ten cuidado Diana ¿Nos escucha Diana? Sí Ya, ya, pero Un Lee Sin Una buena ulti Lee Sin Y nos jode Uh, mira Uh, cuánto war Cuánto oro de gratis Gracias Joder, qué majos Igual este es el mío Sí Mira Lee Sin Ya está aquí Ulti No sé si te habrán visto A lo mejor Es que no sé Si tienes a guardeo Y no tengo yo La lente del oráculo Ah, fuck Shit Nah, Diana Yo creo que está perdiendo tiempo A lo mejor no baja Lee Sin Ten cuidado Lucian Porque a lo mejor no baja Sí, sí Sí, eso iba Pero Vamos a guardar aquí también Mira Voy a romper la fruta Lo bueno de Ceres es eso, ¿vale? Muchas veces Poner aquí un guardia Si romper la fruta Que Lee Sin Pero bueno Míralo Toma, la linterna, ¿vale? Tú, tú Tú ¿Dónde vas? Hostia No sé que te ibas a meter a full Vamos a por esto, ¿veis? Vamos Hostia, me han unteado mi solo, ¿eh? Ves Hasta lenta la piba Hija de puta Buah, chaval Y este también Venga, loco Le he ralentizado Pero Estoy yendo, estoy yendo Ah, da igual, da igual Bueno, estamos jodidos Si lo mandáis Sí, es bueno Sí, sí, sí Por si acaso Pongo la linterna Porque si no Sí, ahí ya Venga, tú Mi vena Funciona con Yuumi, ¿o qué? Tiene prender Tiene prender Vale No, 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 no ¿Qué haces, tío? ¿What? ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Madre, loco No me lo esperaba eso No Se nos suicida aquí la Diana Vamos a pulsar esto Yo estoy aquí Aquí me mata El Lee Sin, ¿no? Eh, ya, ya, ya Sí, sí, he visto lo de Lee Sin Yo es que creí que solo querías Darle unas cuantas hostias Y luego irte con mi linternita Por eso te puse la linterna Y me alejé Y dije, en cuanto eso La pilla y que se no Y que se venga conmigo Ha sido aprovechado para pokear Ahí fue la ulti del pante Vale, ahí Vale, buena Es que es eso La ulti del pante No, no, tiene mucho CD No creo que No joda ¿Tiene tantos, eh? Sí Si, quieras que no Vale, buenísima Mira, ahí viene el pante El gordo le iba a perder Talón, así que Ala, retirada Voy a dejar ahí un ward Ahora voy a bot, ¿vale? Espérame Voy a base Porque así tengo el C, tío El C que está rotísimo esto Ya sabéis, chicos Podéis usar el combo de E más Q con 3, ¿vale? Para si no falla la Q O la Q Y una vez vayáis a poner El enemigo, la E Eso sí Sí, sí, sí Tranqui Tranqui, que estoy atento, tío Eso sí La putada es Si tiras la E justo Si tiras la Q Y estás yendo a por el enemigo Y rápidamente tiras la E La tira en el aire Así que muchas veces Que es mejor llegar hasta el objetivo Y luego tirar la E Como me pasó antes con Yuumi Tiré demasiado rápido la E Y por eso no hizo El efecto que debería hacer Ah, gasté el básico, tú Con un minio, sin querer Shit Vale, aquí están mis almas Vale, buena Buena Es que Es la puta W, tío Si no hacía un flash Q Y eso, pero es que Con su W A la mínima Con que Con solo tirarla Ya me jode Déjame el guardado Me lo pido Mío Hay que guardar, eh Ten cuidado Voy a guardar Es que no me fui un puto pelo, tú Ni de la ulti de Pante Ni del puto Lee Sin Porque va a bajar en 0, seguro ¿Ves? Es que no es que Mete bastante Mío básico Puto en la tontería Hija de Zorra Toma básico No, lo está en top Va, pues vamos a intentar Tirar torres Y eso ¿Ves? Eso es lo que me jode Vale, dale a full Si lo ha matado La matas Perfecto Y ahora la E Y cárgatelo Perfecto GG ¿Ves? Es que el C que hace un huevo Parece que no, macho Pero hostia Mete que flipas Es que mira Va quemando, tío Esta mierda ¿El gordo para ti? No, no, no Quédatelo, quédatelo No tengo la Ninguna carga Vale, perfecto Va bien la partida Vale, Lissi no tiene flash No dice aquí la Diana Vale, hemos roto esto Perfecto Vale, todo Yo diría de Pushar esto Es que no tengo ganas De igual Yo te voy a pushar esto Rápido Si no Los básicos de 3, tío Parece que no Pero me tenés que flipas Ah, el Drake Tú Hostia, voy con él Bueno, vente de si quieres Estaba en internet Estaba en internet Está panteón también, eh Ten cuidado No, no No vamos No vamos a por él, eh Tú ayúdale a hacerse el Drake Yo hago como de Toca pelotas ¿Ves? Aunque me maten Pero es que es worth Metido si queréis Se lo hacemos, eh Vale, perfecto Worth it O sea, por atrás Pero meteo, meteo Es aprovechar que Que le he pillado Buah Buah Al Garen, tú Tened cuidado Nada, nada, nada Usadla a esta si queréis Eh, Diana Buah, Diana está muerta Era buena Pero os teníais que haber metido Justo, justo al dar yo con la Q Pero bueno, no pasa nada Así está bien Vale, pues nada Talon, tú Hazles perder tiempo Uh, corre, no Eh Mierda Si no es uno es otro Están todos aquí Pero que cojones, tío Buah, morde Llega a quedarse en tobe Morde y tira para top Está aquí hasta el puto Garen, tú Me voy a hacer la cuchilla negra Para bajar al Garen ya este Uy, que Yo me voy a hacer el oráculo Ya sabéis, chicos En cuanto os acabe la fase de líneas En cuanto rompéis torre y tal Lo mejor es Dinosaurio No se le ve nacho Gracias por seguirme, Wilson Que no te dije antes Ay, ¿de dónde andas, tío? ¿De dónde andas? Vamos a bot, sí Porque están pushando Tengo la ult, tío Uy, como mete ahora Tú, estate atento, eh Digo, por si pillo a alguien Es que si pasa Te tiro Q y tiro a la internet Y nos vamos con ella Tengo el level 11 Nada, han visto a Talon con el ping Ya están en medio Ya veo ya Voy a guardar esta zona Estoy yendo a mí He puesto un ward, tío A ver si le dan algo Ah, qué putada Vale, hace lo ward dentro que cabe Lo único es que Joder, chaval Qué DCC tienen, tío No me han dejado Salir de ahí Nah, está bien, está bien así Cuidado Mal, la kill se la ha quedado a Fiora Así que perfecto Va bastante mal Prefiero que se la quede a ella Adiós, torre Perfecto Yo diría ir a la policía, fíjate Pero cuidado porque Pantone está... No, ha muerto Oh, no me... No me jodas, tío No me jodas que se os ha... Se os ha escapado esa vida, tío Eh, Garen es ese Garen está detrás tuyo, eh, Lucian Sí, sí, sí Ya, bien No sé yo si eso ha sido buena idea No tienes mana, Lucian, ves No tienes mana, tía La Yumi, tío Va Cagadísima, loco Nada, va Ya puedes correr, mordé Porque Estoy subiendo, pero vamos Yo estoy subiendo Garen ha cuidado Es que Garen es nivel... Es que es nivel bajísimo, tío Sí Más bajo que la Yumi La otra Es que la puta No, y ahora me matan a mí Por intentar ayudarte Ya, es que anda aquí también Y no la ha matado ¿No la ha matado? ¿What? No la ha matado No me lo creo No ha matado a la puta Yumi, tío No No me lo creo, tío Pero qué cojones Qué cojones Vamos, no me jodas Intenta pillarlo Tiene prender el pante Darla a full Me estoy yendo Uy, vaya a criticar ¿Estará por allí? Ah, había que apostar Digo, de izquierda a derecha Una y dos Ten cuidado, talón Que está solo Vale, aquí hay un ward Vale, el pante está aquí Vale, le pillo justo Hay un combo con tres, ¿vale? Que es justo cuando te vayan a stunear Si tiras la Q Y el efecto de la Q Sigran Yo estoy yendo, verá Yo no lo veo mucho Estamos yendo por demasiadas kills Y tendríamos que estar haciendo objetivos Tendríamos que estar tirando mid Sí, vamos a por el Drake ahora, ¿eh? Vale, vamos a por el Drake Bueno, tiramos este y vamos, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos Talón Talón, tira Nada, escapad vosotros Joder Talón, te lo dije Puto Ni siquiera tiro la torreta Joder Talón, tío Te lo he dicho, loco Por eso te he dicho Vámonos ya, vámonos ya Puta, nada Me meto aquí Guardo el Drake si quiere Nada, pero ahora se hacen el Drake Tengo una hostia Diana, déjamelo, por favor No tenéis un ward para poner ahí 35 segundos Fuck Eh, Diana, Diana, Diana Vale, vale, vale Está ahí, está ahí ¿El tía? Te curaba Talón, en todo caso, ayúdala 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 No Va, arroba el Drake Ha salido a ward Buena esa, chicos Muy buena No, vete ya Uf Yo estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Que es un Lee Sin tu y te puede alcanzar Toma, te he puesto el Solari ¿Lo matas? ¿Lo matas? Uf Uf, 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 uf Vale, buenísima, loco ¿Viste la doble que me echa aquí con la fiesta? Sí, sí, buena, tío What's up, loco Ay, bueno, sí, tú vete, vete si querés Voy a pulsar esto un poquito Voy a hacer pelo infinito y el Bailar Sí, sí Necesitas daño ahora Vale, y las cargas a esta Tú, eh, ten cuidado, Diana Vamos a, yo diría de Tendríamos que ir a top, yo creo, tú y yo Tenemos que, mira Vamos a hacernos al bicho esto Bueno, a ver Creí que ahí venía Diana Uf, mid Espera, 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 espera Espera, espera, eh A ver si se acerca, si se acerca le tiro la cup Ay, no, no creo que se me está Sí, 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 tira En puto serio Corrales antes de que se acerque a Pante Vale, buena Hasta luego, loco Qué cazadito Bueno, pues vamos a tirar mid Porque está la otra tirando A ver si le queda un básico, tío Ahí está ¡De puta madre, loco! Vámonos, vámonos ¿Por Lee? Yo voy por aquí por si ha saltado algo Míralo Está clarísimo No, déjale, déjale Vamos a... Vamos a pushar mid Bueno, Gane está vivo Es que tendremos que tirar top, tío Bueno, vamos a pushar esto un poco y tiramos Es que el morde va a 0-4, loco Puff Está jodida la cosa Vas a intentar a ver si podemos tirar esto Tira, no, no No, no, no creo que se tira ni de coña No, fuera Puta la faria, eso Puta de cara No, no, eh Tira la torre Tira la torre Mira el puto mío en el torre medio No, no, déjalo, déjalo Internita Hostia, me ha flashado No puedo hacer nada ahí No tengo linterna, Talon No, hombre, no Talon, te doy... Espera, linternita en breves, eh Talon ¿Dónde va? No, Talon, coño Va, quédate aquí Voy a por Fiora Va, eh, sí Es más, voy a bajar Voy a ir a por Fiora por detrás Vale, toma, linterna Espera, así está, no me puede saltar Pero bueno, da igual Vamos a por Fiora Debe estar por aquí, eh Cojones Ah, se subió para acá, hija de puta Está un poco jodida la cosa La partida está complicada Alpargatarota Muchísimas gracias por suscribirte a mi canal Tú, ¿dónde vas, Talon? Déjate de sacrificar Porque si no, se nos va la mierda, eh Entre que Diana va 2-6 Y si morde 0-4 No podemos regalar kill No, no te pierdan, tranquilo Estoy aquí A ver si se te saltan Salto yo ahí Culpa mía, no es Cuidado, cuidado Me voy a guardar la Q Por si se te meten Ahí está, ¿ves? Te lo he dicho Va, ¿ves? Es que es la puta polla El 3, tío Es que está muy rota esta mierda Quería pillar a la otra Qué puta Llego a pillar a Fiora, tío Que hacíamos ahí Un jugadote de la hostia Pero bueno, está bien Tal, tengo la linterna Corre ¿Ves? Por eso No, el puto Vale Le pillo, le pillo, le pillo Le pillo Te lo quito Ahí está Es que por la ulti Vale, buenísima, chaval Vámonos, loco Vámonos A ver Ha sido buenísima la de torre, eh Hostia Sí, sí La de la torre ha sido muy buena Sí La puta Yo voy a pillar con la coafiora ahí Y habría quedado guapísima Vamos a hacer, no sé El varón, sí El, el... Me acaban de dar a mí ya Tengo el ping Voy a voltear Oh, oh Ah, bueno, coño Susto, me da el talón, tú Vas a hacer En cuanto nos lo hagamos Nos vamos, eh Sí, sí Retira a las chavales Cuidado con quedarte ahí, talón Que no te maten Que pere ese varón Vale, van a ir a por el Drake Vas al Drake, o ve Pero te vendríamos que ir ya Tengo el 70 Ya está Le hice una idea por ahí Pero seguro Si veo que no me funciona Es que, guau Si nos quedamos ese Drake, tío Tendríamos los cuatro, loco Eso siempre mola Yo estoy yendo, eh Tengo redención Si veo que eso Eh, voy y... Vale, no se lo está haciendo, vale Pues podríamos hacerlo Vamos En un momento, está Eh, venid, venid Está pante Estoy yendo Nah, qué cabrón Nos ha metido al final Va a probar Ay, qué putada Madre, tú Pues vamos a full, eh Ten cuidado, Talon Ten cuidado que tiene mucho CC Ah, putada Corre mucho Madre mía Qué focus, tú Qué mal lo ha hecho ahí, tío Nah, nah Es que estoy solo aquí Ya, ya Por lo menos Drake Se lleva a Drake, no La joder, se la lleva No, pero... Sí, se la lleva Sí, fue una mala pelea Me entraron El Garen Quería venir Joder, digo, a ver si pio a alguien ¿Los hacéis? No Que Garen está muy fuerte ahora Garen está muy fedado Sí, te los va, tío Si no fuera por ti Y por mí No, si era por ti Se habría ido a la mierda Hace un rato Lo sé Aún así Se falla ahí Una E y una Q, tío Pero es que el puto Garen De repente Ves que Corretea así rápido Y de repente Se tira la Q Y joder, macho Corre el triple, tú Pero bueno Está bien, está bien También ha sido mi culpa Me dio la Q Lo llego a activar Ya Deja la puta de Lee Como te me comas la Q, tío Y luego también Que el otro me estunea Un teleo Ponde Gracias por seguirme Sinigami José Ponde Un teleo Uhhh Escapas, ¿no? Vale, vale, buena Tío, es el puto Garen, tío Madre, loco Sus muertos Siguiente ese Tío, tenemos que romper De top, tío Hasta la torre ahí Casi que sé Que es la tier 1 Estoy yendo Hostia Que miento Que se ha parado Con Nada, te lo quito Nada, no puedo hacer más Vale, la Q Mie Ahí, guaaaa No Joder No, hijo de puta Qué asco da, tío Es que nada más De puto asco, tío Yumi Estás muerta O no Yo creo que está Fue bueno Fue bueno Joder, Diego Cómo se salve ahí, tú ¿Todo? ¿Te hace una V2? Ya, no llega ¡No llega! ¡Joder! Ah, juega Aún se mantenía Joder Y justo la tiro Me cago en la puta, tío Y se va Me cago en la puta No, creí que ya se habían ido Y digo Nada, para qué tirarlas Y justo Miro Y aún sigue, Diego Pues lo tiro Lo he tirado Y justo esa van La ley de Murphy, tío Vamos a mí De a full No, no Inivi, inivi, inivi Diana, Atalon Inivi Morde, pero síguelo Es que como lo ves Fiora está en bot Tú sigue, morde Tú sigue Que ya Lucian defiende Vale, perfecto Worth it Muy buena, chicos Dejo aquí un ward Vámonos Nada, si es mantener la raya No es que puedas con ello No, es mantener la raya Yo estoy yendo por detrás Vale, bueno Me callo pues Uy, ya Oh, qué pena Es verdad No se me ha hecho el último Drake Ya, ya Lo sé Me hacía ilusión, tío Pero bueno Me hacía ilusión Hay que usar bot No, no Tú puse a bot, Lucian Es que... Bueno Sí, sí Tú puse a Tú puse a Mis almas Un saludo a Jan Oh, Han Este hay que puse a la full Tengo que intentar mantener el puse a las tres líneas, tío 104 almas Bueno Vamos hasta aquí, ¿no? Sí, más o menos Cuidado porque es que Pante tiene algo Pero el tan está bajando Así que dentro que cabe Tengo Redención también Vale Yo diría de A lo mejor intentar Sí, por eso mismo No, es que La puta Si dentro del cría Va a ser la torre No voy a tirar la Q Tengo así Tengo así Por una puta linterna Tú en la torre La torre La torre La tiramos Vale, buenísima Van a venir, eh Tengo redención Se ve que viene en la tiro al momento Hija de... Nada, la alejo Tengo la ulti también Defiende a Lucian Talón Le he pillado Joder Puto 3 Está muy rota esta mierda En serio Está muy rota Está muy rota Esta mierda Madre loco Buenísima Tío Ya, ya Joder Su puta madre Pasamos de esta Vamos al del medio Entre la redención El Solari Sí, sí Vamos al medio GG esta Hostia Qué partidaza Loco Qué partidaza Y todo por no Por quitarme a Teemo Y voy a ir con Teemo Support No me lo creo No me lo... ¡No! Lucian Vale, ya está Vamos a por allí Sí, muy buena chicos Ha estado muy bien la partida Vámonos Ya sabéis chicos Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja de comentarios Qué os ha parecido Y dejadme también en la caja de comentarios Qué campeones creéis que se va trayendo Vale